¿Cómo están? Junto a todo el equipo del canal de televisión del Poder Judicial los invitamos a revisar las principales informaciones de esta semana en los próximos 30 minutos de noticias. Estos son los titulares. Recurso de protección es la principal herramienta judicial para frenar decisiones de asociaciones gremiales. Acuerdo permitirá revisar de manera digital la información clave de las libretas de ahorro para el pago de pensiones alimenticias. Tribunal Oral en lo Penal de Colina inauguró sal especial para la toma de declaraciones de niños, niñas y adolescentes. Un voluntario de bomberos que había sido expulsado debió ser reintegrado a su cuartel por orden judicial, esto en Viña del Mar. Es el caso más reciente de un recurso de protección que altera decisiones de instituciones como bomberos o asociaciones gremiales, como los colegios profesionales, entre otros. Lo expulsaron de bomberos por haber publicado una foto de un compañero en un grupo de WhatsApp privado. Presentó un recurso de protección y la Corte Suprema lo acogió y ordenó su reintegro al cuartel. Una acción legal que puede ejercer cualquier ciudadano que sienta que sus derechos han sido vulnerados, no solo por el Estado o sus instituciones, sino que por cualquier asociación a la que pertenezca, que incluso puede ser una liga de fútbol amateur. La acción de protección está contemplada en el artículo 20 de la Constitución como una acción destinada a cautelar, a tutelar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales contemplados en el artículo 19 de la Constitución. Es un recurso que en definitiva sirve para manifestar a un tribunal superior, que en este caso es la Corte de Apelaciones, de alguna violencia o alguna infracción a ciertas normas de carácter constitucional. Cualquier persona natural o jurídica puede presentar un recurso de protección, incluso un grupo de personas sin personalidad jurídica. Y si es amplio el margen sobre quienes pueden presentar este recurso, también es abierto a la hora de decir contra quienes se puede presentar. Organismos del Estado y sus funcionarios, como las policías o empleados de ministerios y reparticiones, asociaciones gremiales, colegios profesionales y organizaciones como el cuerpo de bomberos. En el caso del voluntario de Viña del Mar, la Corte Suprema se pronunció sobre la proporcionalidad de la medida de su expulsión. La Corte Suprema ha establecido en una reciente decisión, a propósito de un caso ventilado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que se tiene que respetar una cierta proporcionalidad de la sanción. El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, también recurrió al recurso de protección cuando fue expulsado del Colegio Médico. El profesional argumentaba que no podía ser desvinculado de un colegio al que había renunciado antes de la medida disciplinaria. La Corte resuelve acoger el recurso, es decir, declara que efectivamente se verificó este acta arbitraria ilegal. ¿Por qué? Porque el Colegio Médico, al tiempo de ordenar la expulsión, según lo que dice la Corte, carecía de jurisdicción. Y ello, por cuanto él, el doctor Mañalich, había renunciado con anterioridad. El éxito de estos recursos de protección depende de que efectivamente se esté ante una violación de alguna garantía constitucional. De lo contrario, la justicia puede no acogerlos, como le ocurrió a la presentada por el músico de Inti Gimani, Jorge Culón. La sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado por este artista en contra de la medida decretada por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, que lo sancionó por no respetar un acuerdo de no interpretar composiciones de Horacio Salinas, José Cévez y Patricio Máns. Es ilógico que una sociedad del derecho de autor, que tiene una función netamente de cuerpo colegiado, caiga en esto de ir más allá de lo que la ley le permite. No tiene funciones jurisdiccionales. Según el fallo, no habría vulneración al debido proceso en la decisión y sanción decretada contra Culón por la SCD, con más de 100.000 recursos de protección presentados durante el 2015. Esta acción es la principal en lo referido a garantizar los derechos de las personas. 1.160.000 personas reciben pensión alimenticia a través de una libreta de ahorro, un sistema que requiere de largos tiempos de espera para cobrar el pago o exigirlo ante el tribunal. Para agilizar este trámite, el Poder Judicial y Banco Estado firmaron el convenio que permitirá a todos los usuarios acceder a esta información de manera electrónica mediante una cuenta vista. El trámite para obtener una pensión de alimentos regula el sustento económico en la crianza de los hijos, pero conlleva filas de espera en el banco y días de tramitación para su cumplimiento en tribunales. Esta situación cambiará con la firma de un convenio entre el Poder Judicial y el Banco Estado. Un beneficio para los usuarios de los tribunales de familia del país, que consiste en reemplazar la antigua libreta en la cual se contenía los montos de los depósitos y los retiros por una tarjeta que puede hacerse uso de ella en cualquier cajero del banco. Si antes ha tenido que usar el medio de locomoción colectiva para tener que ir al banco o para concurrir a los tribunales, hoy día no va a tener que hacer eso. Va a poder resolver todo por medio electrónico. El 35% de las causas que tramitan los tribunales de familia corresponden al trámite por pensión de alimentos, cifra que se traduce en 1.160.000 libretas de ahorro destinadas a su cobro. Hace siete meses Paola es titular de una de estas cuentas, pero lleva los tres últimos meses sin recibir la pensión para sus dos hijos, razón por la que llegó hasta el Centro de Atención de Asuntos de la Familia. Un sinfín de trámite, de papeles, varias cosas que uno de repente no tiene idea por ser primera vez, uno no tiene idea, entonces se pierde tiempo, tanto venir acá como al banco, actualizar. Entonces ese es un mero trámite que hay que hacer y que es lento. Por eso, además de la comodidad que reporta el nuevo sistema, tendrá un impacto emocional para los usuarios que como Paola llegan día a día a los tribunales de familia. O sea, al menos yo que trabajo en las mañanas, tengo que hacerme un tiempo antes de las dos para ir al banco. Entonces, si con esa tarjeta va a ser más fácil de ir a los cajeros, del sencillito, es mejor. Aquí hay un problema familiar, ¿cierto? Y ese problema familiar radica en que sea el poder judicial a través de los tribunales de familia quienes tengan que interceder para solucionar esta ruptura. Entonces, lo que se busca, exacto, que no tengan que ver cosas de plata, que es algo súper, digamos, complejo. Entonces, yo deposito, yo saco y no tenemos ningún problema. El juicio por pensión de alimentos es relativamente rápido, ya que demora tres meses en promedio. Por eso, el principal cambio es que reducirá el plazo para obtener la liquidación de la deuda y la orden de arresto del deudor, diligencias que requerían necesariamente de la cartola bancaria. La persona que tenía que recibir el beneficio debía ir al banco, debía, si no era satisfecho el pago, tenía que recurrir al tribunal, tenía que ir al tribunal, el tribunal le iba a pedir una cartola, debía ir a pedir la cartola al banco. Es decir, un gasto de tiempo en una situación incómoda y desagradable. Durante la primera fase, el banco asignará la cuenta vista a las personas con causas vigentes. Posteriormente, reemplazará todas las libretas abiertas desde el año 2000 por una tarjeta que no tiene costo por apertura, giros ni mantención. El senador Jaime Guzmán fue asesinado a tiros en abril del año 1991 fuera del Campus Oriente de la Universidad Católica de Chile. La investigación judicial estableció que los autores intelectuales y materiales eran militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Según la prensa de ese entonces, el asesinato fue planeado por más de 10 años. La tarde del 1 de abril de 1991 a las 18.27 horas, fuera del Campus Oriente de la Universidad Católica de Chile, dos miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, identificados como el comandante Emilio y el Negro, dispararon y asesinaron al fundador de la Unión Demócrata Independiente, el entonces senador Jaime Guzmán. Guzmán salió de hacer clases de derecho constitucional y rumbo hacia la sala de profesores se dio cuenta que dos hombres lo estaban esperando. De inmediato llamó a su chofer, quien lo esperó con el auto en la puerta principal del campus. Los frentistas identificaron dónde iba sentado. Dos tiros impactaron al senador. Fue uno de los principales hitos que prácticamente puso o hizo temblar el proceso de transición que entonces vivía Chile. Causó una conmoción política no solo en la derecha chilena, sino también en los sectores democráticos de izquierda y de derecha. Y en definitiva también lo que significó es que el gobierno cerró fila en torno a la condena del terrorismo político. Un día después de la muerte de Jaime Guzmán, integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, realizaron una llamada anónima a una radio donde informaron que el senador estaba dentro de una lista negra del movimiento. Lo calificaban como el responsable moral, político e intelectual del gobierno militar. El asesinato de Jaime Guzmán se explica por que en ese momento se estaba discutiendo en el parlamento una ley que le otorgaba indulto presidencial a los terroristas que habían tenido sus operaciones en las décadas anteriores. Y precisamente la UDI, un partido recién fundado y un partido pequeño en esa época, con Jaime Guzmán a la cabeza, había hecho una oposición a esa posibilidad. Él se opuso en un discurso muy notable, un mes antes de que lo asesinaran, en el Senado a que el presidente tuviera la facultad de indultar a los terroristas que habían cometido este tipo de actos y que habían sido condenados. La verdad es que Jaime se opuso terminantemente a que cualquier otro miembro de la UDI manifestara opinión en sala contra ese proyecto de ley. La investigación identificó a dos autores materiales y tres intelectuales, como los responsables del asesinato de Jaime Guzmán. De ellos, dos fueron condenados a presidio perpetuo el 24 de enero de 1994, en caleada autor Ricardo Palma, denominado El Negro, detenido el 25 de marzo de 1992, y Mauricio Hernández, conocido como el comandante Ramiro, capturado el 5 de agosto de 1993 por la autoría intelectual del asesinato. El 30 de diciembre de 1996, ambos se fugaron en helicóptero desde la cárcel de máxima seguridad de Santiago. Pero finalmente el Poder Judicial logra echar luz y al menos condenar a parte de aquellos que habían sido autores materiales o intelectuales de eso, de ese crimen tan atroz. Pero lamentablemente los únicos que han sido condenados lograron fugarse y hoy en día se encuentran dispersos por el mundo. A 25 años de la muerte de Jaime Guzmán, la falta de avances en materia judicial ha marcado la investigación. En agosto de 2014, Enrique Villanueva, el único condenado que se encuentra en Chile, fue sentenciado a 5 años de libertad vigilada. Los otros involucrados, como Galvarino Apablaza y María Emanuel, están en el extranjero y nunca han enfrentado un proceso. La sala especial para la declaración de niños, niñas y adolescentes en el Tribunal Oral en lo penal de Colina entregará una mejor infraestructura para aquellos que deban ser parte de un proceso judicial. El proyecto se enmarca en la construcción de un total de 42 salas de este tipo que se están implementando a lo largo del país. Las salas especiales para declaraciones de niños, niñas y adolescentes son un espacio vital para evitar la victimización secundaria. Acá los niños entregan su testimonio a aislados de la sala de audiencias. Dialogan con un juez, quien formula las preguntas de los intervinientes y las respuestas. Son comunicadas a través de un sonopronter. La conversación es seguida en la sala por un circuito cerrado de televisión. Hasta el Tribunal Oral en lo penal de Colina llegó el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, a la inauguración de la sala implementada en este juzgado. Nosotros tenemos el deber de no victimizar más a la gente, especialmente a los menores, porque la oralidad precisamente trae esa pequeña dificultad o adaptación más bien en que los niños quedan sometidos como testigos o como víctimas, quedan sometidos a la interrogación, a la contrainterrogación de los intervinientes. La relevancia tiene que ver con el aislamiento del niño acústicamente, visualmente, de todo el resto de los intervinientes en la sala de audiencia, de manera tal de que al niño las preguntas que le quieren hacer los abogados en un juicio la puedan recibir solo del juez presidente de la audiencia, que primero lo va a abordar de una manera técnica, le va a traspasar las preguntas de la mejor manera posible. Que los niños, niñas y adolescentes no se enfrenten a los acusados es una de las ventajas de este tipo de salas. La actividad de la que también participaron el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, y el fiscal nacional, Jorge Abot, incluyó además una visita guiada donde los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer en detalle las características técnicas del espacio. Nos parece una gran iniciativa, nos parece un proyecto que cuenta con todo nuestro apoyo beneplácito, por cierto, ya de instalar 42 salas a lo largo del país, porque efectivamente nos van a permitir evitar una externalidad negativa que tienen los juicios orales hasta el día de hoy. En la actualidad existen 21 salas especiales funcionando de un total de 42 que se encuentran en proceso de implementación técnica y capacitación de jueces y funcionarios. El defensor nacional, Andrés Manque, quien también asistió a la ceremonia, aseguró que los defensores valoran positivamente la iniciativa y aprovechó de recordar que la presunción de inocencia es clave en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que ha manifestado el presidente de la Corte y el fiscal nacional es parte de lo que tenemos en comunión de propósito. Aquí tenemos que reguardar la integridad de los niños y niñas y adolescentes. A nosotros nos gustaría que cuando se hablara de niños y niñas y adolescentes no solo se hablara de víctimas y testigos, sino que también de imputados, que muchas veces se vulnera, se prejuzga. Tanto autoridades como funcionarios comprobaron en terreno el funcionamiento correcto de la sala especial para la declaración de niños y niñas del Tribunal Oral de Colina, con una entrevista simulada para la actividad. Aunque las aerolíneas o empresas turísticas cumplan con el servicio que ofrecen, los consumidores pueden demandarlas si consideran que no han cumplido con sus expectativas, algo que le ocurrió a las empresas Air France y Latam. Ambas enfrentaron a la justicia debido a servicios que no cumplieron con lo esperado por los turistas. En la última década el turista chileno comenzó a cambiar la preparación de sus viajes. La planificación anticipada y el ahorro son elementos centrales a la hora de elegir el destino y contratar servicios turísticos. Busco muchas reviews en internet, páginas como TripAdvisor, cosas así. También de las empresas que prestan el servicio, los reviews que hacen los mismos clientes, en eso me fijo. Me meto a la página, llamo por teléfono, veo con qué aerolíneas trabajan. Pero generalmente lo veo de esa forma. Que sea una agencia conocida y que la representación de los servicios que esta ofrece también sean conocidos. Por ejemplo, aerolíneas, hoteles de destino, etc. Aunque los consumidores tomen las precauciones, siempre existe la posibilidad de que la empresa por diversas razones no cumpla con las condiciones del contrato. Ante este escenario los afectados pueden recurrir a tribunales, quienes deberán resolver los conflictos, como los dos fallos ratificados por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenaron a Latam Airlines y a Air France por entregar servicios deficientes a sus clientes. Todo tipo de demanda, sea en cualquier sede, en sede civil, en sede infraccional, debe probarse los hechos que fundamentan la demanda. En la ley del consumidor hoy día hay varias disposiciones que son específicas en cuanto a lo que se entiende por insatisfacción o por no cumplimiento del servicio o contrato o de la venta efectuada. Air France fue condenada a pagar 5 millones de pesos a una pareja que compró boletos para un vuelo directo a París, pero que se alargó por más de 27 horas debido a una huelga iniciada por los pilotos de la compañía. No es suficiente, en este caso, que la empresa diga que tuvo una huelga de sus propios operarios que le impidió cumplir en tiempo y forma, porque dice que, en ese caso, teniendo una huelga que está dentro de un proceso de negociación colectiva es una circunstancia previsible por parte de la línea aérea y, por lo tanto, no constituye caso fortuito o fuerza mayor. La indemnización de Latam Airlines también involucra el incumplimiento de un contrato pactado con cinco consumidores que compraron un pack turístico a Cancún. Pese a que la oferta detallaba un hotel de lujo para hospedarse, las habitaciones estaban sucias y eran peligrosas para la salud. El grupo tomó la decisión de cambiarse de hotel porque éste no cumplió con sus expectativas. La expectativa del consumidor es distinta que si fuera un paquete normal. Y hay una serie de recomendaciones en cuanto, por ejemplo, fijarse muy bien cuáles son específicamente aquellas cosas que constituyen, en este caso, lo que es un servicio de lujo versus un servicio normal. Sin perjuicio de eso, las empresas son responsables justamente frente a esta expectativa del consumidor. La ley no señala un artículo específico para medir el incumplimiento de las expectativas que puede generar un paquete turístico o cualquier compra. Lo más cercano es acreditar daño moral con pruebas concretas ante un juzgado civil, siempre y cuando no existe un contrato de por medio. Por eso estos casos fueron presentados por infringir la ley del consumidor ante juzgados de policía local. Pero no existe una causal, ni en la ley del consumidor, ni en el código civil, como de falta de expectativa. Es decir, me indemniza porque no cumplió mis expectativas. Es una situación subjetiva, ¿cierto? Los sufrimientos y las afecciones también son subjetivas, pero hay que acreditarla. Para el Servicio Nacional del Consumidor, confirmar las sentencias que ordenaron las indemnizaciones es un signo de respeto hacia los clientes afectados. La decisión sienta jurisprudencia en limitar conductas de las empresas, aunque las expectativas no sean cuantificables. La Ley de Educación Primaria Obligatoria, promulgada en el año 1920, obligó a todos los niños chilenos entre 6 y 16 años a asistir a una escuela fiscal, municipal o particular bajo la fiscalización del Estado. Una legislación que terminó con el periodo de consolidación del sistema de educación primaria en Chile, iniciado en el siglo XIX. 18 años después de ser presentado el proyecto de ley que estableció la obligatoriedad de la instrucción primaria, el 26 de agosto de 1920, bajo el gobierno de Juan Luis Sanfuente, fue aprobada la Ley 3.654, que aseguró la gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria fiscal para toda la población. Ese día, en el centro de Santiago, se hizo una gran celebración por la publicación de la ley, en la que participaron autoridades y ciudadanos. La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria se hizo realidad. Si bien ya existe la Ley de Educación Estatal, hacia 1860 particularmente, es muy importante reconocer que hacia finales del siglo XIX e inicios del XX hay un proceso económico de expansión muy grande. Entonces ocurría que muchos niños simplemente no iban a educarse. El ausentismo escolar era muy alto y eso provocaba un desajuste bastante grande con lo que pretendía la ley. Si bien en 1860 ya había sido promulgada la Ley General de Instrucción Primaria, esta dejaba como responsables a los padres de enviar a sus hijos al colegio, punto que no era supervisado por el Estado. En cambio, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria significa un esfuerzo por garantizar el acceso a la educación, exigiendo que niños entre 6 y 16 años asistieran mínimo 4 años a un establecimiento educacional. Los principales artículos que tenía la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria van a referir en tres partes. La primera es administrativa, la segunda es referida a la docencia y la tercera es referida a los estudiantes. La primera tiene que ver con toda la administración burocrática que tiene que formar o extender el Estado por todo Chile, desde Tacna a Magallanes. Sin embargo, a medida que va pasando el siglo, esta se hace mucho más fuerte en el sentido de cómo se entiende la educación y qué es lo que se espera de ella. Entonces, este proceso de masificación de la educación, que es muy fuerte durante el siglo XIX, en el fondo trata de crear ciudadanos conscientes del proceso, es cosa de ver el currículum, no solamente historia, lenguaje, sino que también matemática, filosofía, religión. Como una manera de asegurar el cumplimiento de la normativa, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria estableció en su artículo 12 sanciones a los infractores. En caso que un padre no cumpliera con las obligaciones de la ley, limitar el periodo de cumplimiento o entregar información falsa acerca de la edad de su hijo, en el momento de la matrícula arriesgaba presidio en su grado mínimo o una multa de 30 pesos. Es la primera ley que establece sanciones para los apoderados y padres de los estudiantes. Bueno, esta ley, el espíritu de esta ley, como podríamos decirlo, buscaba ir en contra de la inasistencia. Por ende, quería que todos los estímulos y todos los insumos de esta ley iban a favor de que los estudiantes asistiesen. Lamentablemente la asistencia fue muy baja. El Ministerio de Educación como tal, deja de ser solamente un ente promulgador, un ente solamente de producción de elementos educativos, sino que además de fiscalización. Adquiere una mayor presencia en terreno. La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria se transformó en el primer intento por masificar la educación en la sociedad chilena. Desde su creación, distintas reformas han perfeccionado la legislación, aumentando los años de obligatoriedad y cobertura de la educación. Hoy Chile tiene una tasa de alfabetización de 98,6% y es el país con mayor porcentaje de América Latina. Hasta Puerto Montt se trasladó el ministro de la Corte Suprema, Carlos Cerda, para continuar con la campaña Acoger, la alegría de acoger, que promueve la amabilidad y buen trato de los funcionarios hacia los usuarios del Poder Judicial. Esta y otras noticias en el bloque de contingencia. La cruzada Acoger, la alegría de acoger, liderada por el ministro de la Corte Suprema, Carlos Cerda, tuvo una nueva parada, esta vez en la jurisdicción de Puerto Montt. El ministro encargado del Subcomité de Atención de Usuarios del Máximo Tribunal recorrió 10 comunas de la región, donde compartió con jueces y funcionarios de diferentes tribunales el objetivo, dialogar sobre la justicia democrática y conocer en terreno cuál es la percepción de los usuarios respecto a la atención que reciben. Usted que a lo mejor llegó aquí, ¿cómo voy a ir a un juzgado si no sé qué explicar? Porque es el lenguaje de aquellos que conocen el derecho, nada más que para abogados. No, se va a dar cuenta que, sin querer queriendo, usted fue recibido de igual a igual, con toda su dignidad y el respeto que se merece por nuestra gente. El ministro de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, participó de una mesa de trabajo para acelerar las cobranzas previsionales organizada por el Poder Judicial. El foco principal de este diálogo fue proponer soluciones a problemas prácticos que impiden tramitar las causas con mayor rapidez. La actividad realizada en el ex Congreso Nacional contó con la presencia de autoridades de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Justicia, la Superintendencia de Pensiones, AFPs, entre otros. La Dirección de Estudios de la Corte Suprema organizó un taller de diversidad de género y no discriminación en la jurisdicción de Punta Arenas. La actividad reunió a 36 funcionarios de todos los estamentos en el tercer juzgado civil de la comuna. La ministra Marta Jimena Pinto y la jueza Paula Estange guiaron la capacitación. Teníamos nuestro salón bastante lleno, también estaban los partícipes muy embuidos de su rol y muy entusiastas expresando sus ideas. Esta es una de las últimas etapas en las cuales se implementa el hecho de que el Poder Judicial intente recoger de parte de sus propios funcionarios y jueces las políticas que puedan ayudar a una construcción con perspectiva de género al interés del Poder Judicial. Casi la mitad de los participantes eran hombres, lo que señala que hay una cultura muy importante en relación a la forma y la necesidad y el interés de conocer y reflexionar sobre estos temas. El presidente del Tribunal de Alzada, Víctor Stenger, y la ministra María Isabel San Martín integraron junto al resto de asistentes grupos de análisis donde entregaron propuestas para generar una política de igualdad y no discriminación al interior del Poder Judicial. Durante una investigación judicial, el imputado debe ser tratado como inocente hasta que exista una sentencia condenatoria. Así lo establece la presunción de inocencia que debe estar presente en todas las fases del proceso penal. Actualmente en Chile, la justicia considera a todas las personas inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Esto es conocido como presunción de inocencia y está establecido en el artículo 4 del Código Procesal Penal y dice que ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no sea condenada por una sentencia firme. Con esta medida, nuestro sistema garantiza a todas las personas que solo después de un juicio y una sentencia condenatoria, los imputados pueden ser considerados culpables de algún delito. El derecho a la presunción de inocencia forma parte del bloque constitucional de derechos porque está asegurado y garantizado tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En nuestra Constitución, la presunción de inocencia está garantizada en el artículo 19. La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, se reunió con el presidente del Consejo Nacional de Televisión, Óscar Reyes Peña, quien le extendió una invitación para que asista al Encuentro Iberoamericano de Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual. Esta y otras informaciones se las contamos en la Agenda del Presidente. Con la finalidad de presentar los detalles del futuro encuentro, la Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica, que se realizará en nuestro país, llegó a la Corte Suprema el presidente del Consejo Nacional de Televisión, Óscar Reyes Peña. La autoridad fue recibida en audiencia por el ministro Hugo Dolmetsch, presidente de la Corte Suprema, quien de paso recibió una invitación para el evento que se realizará la primera semana de octubre. Fundamentalmente, venir a invitarlo al presidente para un evento que vamos a tener nosotros en 10 días más, que es la Plataforma de Reguladores de la Televisión de Iberoamérica, que se va a realizar en Chile y va a tener consigo también un evento con fiscales, con jueces, que se preocupan también de los temas de la televisión y el desarrollo que tiene esta en los países. Viene el presidente de la Corte Suprema de Uruguay, y por eso que lo vine a invitar al presidente Dolmetsch. Durante esta semana, el presidente de la Corte Suprema de Dolmetsch recibió en audiencia al diputado Guillermo Ceroni, quien planteó sus inquietudes respecto a la práctica profesional de los alumnos de derecho para titularse de abogados, la que sólo puede realizarse en la Corporación de Asistencia Judicial. Hoy día tenemos una acumulación de muchas personas que no tienen lugares donde realizar esa práctica, y la Corporación no da abasto para ello. Entonces estamos legislando sobre la materia. En la comisión que yo presido, que es la Comisión de Constitución, estamos precisamente a tratar de hacer modificaciones al Código Orgánico Tribunal, de manera que haya otros lugares. La presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Jasna Pavlich, fue recibida por el presidente de la Corte Suprema de Botolmetsch, a quien le extendió una invitación para la inauguración del Tribunal de Mejillones. El recinto contará con un tribunal mixto y ocho jueces que serán redistribuidos en la región de Antofagasta. El proyecto crea tres nuevos tribunales en Alto Espicio, Mejillones y Cabo de Hornos. Y hasta acá la revisión de las noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nos despedimos dejando a los invitados a que visiten las plataformas digitales y que además visiten nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.